¡Hola mis carnales! Les doy la bienvenida a tu canal mexicano. Les doy la bienvenida a Gol México, oro para México en los Panamericanos. Santiago 2023. William Arroyo consiguió la presea. El tricampeón del mundo demostró por qué es el mejor. Y logró colgarse el metal dorado al registrar 7,990 sobre el nicaragüense Eliano Ortega. Además de ese hojín Cecilia Lee, nuestra compatriota también consiguió la medalla de oro, donde también destaca el oro por parejas mixtas que logró junto a William Arroyo en el campeonato del mundo de Pumsae de 2022. O el bronce individual en los Juegos Centroamericano y del Caribe San Salvador 2023. Y ahora en Santiago, la medalla de oro. Con el triunfo de William Arroyo y CEO Hyun Cecilia Lee, la delegación mexicana demostró que es una potencia mundial es dicha disciplina. Pues temprano en este día, la mexicana Cecilia Lee logró subirse al podio panamericano al colgarse el metal de bronce. Nuestro compatriota celebró esta medalla. De esta forma, mostrando orgulloso la bandera del país que tanto ama, realmente un orgullo, en Radio ADN Chile. Hicieron un análisis de esto. Además de reconocer que México siempre es potencia. Así como en los Juegos Olímpicos. Y ahora en estos Panamericanos. ¿Viste cuántas medallas tiene México? Tan rico, sin duda México es una gran potencia en los Panamericanos. Hace unos días comenzaron con una medalla de oro. Y ahora México tiene un acumulado de 16 medallas de oro. Mientras nuestro país, el anfitrión, solo tiene dos. Bueno, no todo es fútbol. Con esto México obtiene 16 oros, 9 platas, 7 bronces, 32 totales. Bueno mis chavos, sin duda un orgullo para nuestros colores. Con esto es el segundo país con más medallas, solo detrás de estados jodidos. Digo Estados Unidos. Bueno chavos, hasta aquí el video. Recuerda suscribirte. Te informamos todos los días.